Así es, muchas gracias compañeros en estudio, es un placer saludarle y sobre este paro de transporte que se ha anunciado pues desde horas más temprano para mañana martes, de inmediato converso con don Jorge Lanza, él es dirigente de transporte público, si nos confirma a qué hora está programado este paro y si es a nivel nacional o solamente en Tegucigalpa. Bueno, nosotros estamos aquí con el problema así como lo es a nivel nacional, también aquí en Tegucigalpa porque nos han quedado mal, han sido como yo lo digo siempre pajas y más pajas y más mentiras, no podemos seguir soportando esto, el tiempo apremia, se acaba el gobierno, como que no les interesa nada, lo que les interesa a ellos es estar bien ellos como lo están pero no solucionar los problemas que tenemos nosotros desde hace tiempo, hemos hecho pactos con ellos y no lo resuelven, entonces yo creo que es sumamente necesario de que demos una lucha en las calles, es lo que le gusta al gobierno de que presionemos en todos los rubros y todo para que se haga creer lo que en realidad somos, Don Jorge, si nos puntualiza por favor, cuáles son estos puntos específicamente por los cuales ustedes están molestos y que no han sido tampoco resueltos por parte de las autoridades. Bueno, uno de ellos es los bancos, que los bancos siguen diciendo de que no está todo resuelto para podernos dar una solución a nuestros problemas económicos, igual las financieras y las empresas que tienen como cooperativas y así mismo también el problema del pago de los conductores que se les hace a unos y a otros no, o sea no sabemos por qué no lo hacen generalmente y hemos estado haciendo cualquier malabar para que ellos les paguen porque tenemos un gran problema, los conductores dicen que nosotros, los propietarios nos estamos robando el dinero que les corresponde a ellos y eso es mentira, entonces yo quiero aclarar eso y después de eso pedir a las autoridades que agilicen estos pagos, la otra es el pago del bono, ya salió dictaminado del Congreso y estamos en espera de que esta cuestión se realice. Finalmente, ¿cuánto es lo que se les está adeudando por parte de las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terreno? Bueno, aquí hay que hablar de varios ángulos y varios aspectos, hay uno que es el bono de los conductores, otro que es la devolución de la matrícula de vehículos que no le han pagado a nadie, otro que es la devolución del impuesto por la compra de vehículos, tampoco lo han hecho. ¿En total cuánto sería más o menos? Pues yo calculo aquí que andan alrededor de unos 600, 700, 700 millones de lempiras que deberían de pagar en todos estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias a don Jorge Lanza, él es dirigente de transporte, haciéndoles el llamado a las autoridades, se puede evitar, ¿verdad?, este paro que es para mañana o se está planeado para mañana, no solamente en la capital, sino que a nivel nacional. Y yo también le hago el llamado a los conductores de transportista que se pongan también los pantalones, porque en reiteradas ocasiones estas reuniones han llegado a su final y ustedes han manifestado de que han llegado a acuerdo con las autoridades. Nuestro contacto a esta hora en cámara de Alejandro Fiallos, de momento con ustedes.